Entonces me dice, señor Sánchez, antes de que se vaya, me gustaría hacerle una pregunta. Muy bien, le digo. ¿Se la quiere hacer al presidente de la SOFOFA o a Orlando Sánchez? A Orlando Sánchez. Muy bien. Dígame, ¿usted cree que todo esto que está pasando en Chile es fruto de la circunstancia o es un plan premeditado? Un plan premeditado, general. Ya. Entonces... Bueno, entonces, oiga, juguemos con igualdad de condiciones. ¿Puedo yo ahora hacerle una pregunta a Augusto Pinochet, no al general? ¿Sí? ¿Usted qué cree? Entonces me quedo mirando pestañado otras veces. Se paró y me dijo, esto es totalmente premeditado, señor. Me gusta saludarle, por favor, hasta luego. Y me fui, salí yo con un palmo de narices. Me parece que cuando llegué a la SOFOFA, pesqué a mi grupo y les digo, le conté la entrevista tal cual había sido, y le digo, miren caballero, anoten en su bitácora. Aquí alguien tiene un monstruoso error de cálculo. Este fulano no es lo que se dice que es. La huelga de camiones ha influido para que, desde hace aproximadamente 10 días, algunos establecimientos, sobre todo los que expenden productos de primera necesidad, cierren sus puertas. Escasean las papas y solo podemos encontrar lechugas, acelgas y otros productos que se producen naturalmente aquí en Juricó. A fines de julio de 1973 comenzó el proceso de paro total diseñado por los gremios de la oposición. Con los camiones detenidos, el nivel de desabastecimiento, especialmente en Santiago, era insostenible. El comercio a la vez cerró sus puertas y la DIRINCO, el organismo estatal que los fiscalizaba, trataba como fuera de abrir los locales para que la gente pudiera comprar, incluso desarrajando los locales. El gobierno tomará drásticas sanciones contra los comerciantes que acataron la orden de la Confederación del Comercio Detallista, de la Cámara Central de Comercio y del Sindicato de Dueños de Establecimientos Comerciales, en el sentido de no abrir hoy sus puertas. ¿Usted cree que es justo lo que le... Totalmente injusto. Yo soy ciudadano chileno y lamento las medidas que están tomando. ¡Adiós! ¡Adiós! En esta esquina se ha colpado una gran cantidad de público que avanza por las calles de la bolsa, tratando de esquivar a las fuerzas de carabineros que con bombas lacrimógenas tratan de detener a aquellas personas que persiguieron a los inspectores de la Dirección de Comercio, de DIRINCO, que trataban de requisar algunos establecimientos que permanecieron cerrados en lo que el gobierno ha calificado de huelga eminentemente política. Yo le hago instrucciones a carabineros de que proceda con la mayor fuerza, con la mayor rudeza, en contra de estos elementos que únicamente y exclusivamente están dedicados a desquiciar la vida democrática de este país. Y ellos son los que hablan de democracia. El gobierno acusó a la oposición de acaparamiento, de guardar los productos, como un modo de desestabilizar aún más la economía del país. ¿Cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si caso lo he negado yo, o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Usted personalmente? Yo personalmente, bueno, yo no le discuto a este porque la leche, la leche, usted sabe que tiene su precio picado y no hay más. Igual que azúcar, había alrededor de 80 sacos de azúcar y había arroz, leche nido. Mire, 60 sacos me mandaron, es la quincea gramos, hace alrededor de un mes. Así que imagínese usted, porque está acaparando. El aceite que usted mantenía guardado en bodega, tres tambores. ¿Cuáles? Los tres tambores que estaban en la bodega. Bueno, si hay uno lo recibí, uno lo recibí ayer. Uno lo recibí ayer. El aceite no se vendía aludiendo de que estaba la máquina mala. Estaba más que no la... Claro. El aceite se llevó y la arreglamos y se empezó a desmerecer. Además, había cinco, había cinco cajas completas en bodega. Las de este embasado, ya listo. No había razón para desabastecimiento. Solamente le hizo que tuviera más dinero que lo necesario. Pero los productos estaban. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos. Pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Se acaparaba, se escondía, se guardaba para tratar de especular con él, con esos productos, o bien, por razones puramente políticas. Si se podía vender a muy buen precio en medio de la escasez. Si usted guardaba para vender después cuando no era escasez, era rico. Aquí se fue lo mejor que hacer por ineficiencia en el manejo. ¿Siempre tiene que venir usted a esto? Sí. ¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo? 25 para 7. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer cola? Dos. ¿Cuánto le significa eso en horas? Cuatro horas. ¿Y qué es lo que sale a comprar usted? Aceite, azúcar. ¿Ahora qué viene a comprar? Aceite. No, no, porque nos toque arroz, azúcar, una cosa así. Pero más de una vez por la semana no vengo yo, así que. El día viernes generalmente. El día viernes puede ser que venda mantequilla. ¿Cuántas veces a la semana se cola usted? Una vez nada. ¿Eso cuánto le supone en pérdida de tiempo? Cuatro, cinco horas, a la hora que abren los negocios. La que más sufría era la mujer, porque no tenía cómo parar la olla, como se dice vulgarmente. Y ahí empezó, como de a poco, la mujer fue desencantándose del gobierno de la unidad popular y se unieron todas en algo que se vio en la marcha de las cacerolas, que ahí estuvieron todas unidas, incluso sin banderas partidarias, sino que solamente con la bandera de Chile. Esperamos que el marzo sea la definitiva, porque a nadie, a ninguna mujer que sepa que lo que es insoportable estar cinco horas por conseguir, por si acaso, le agrade esto. Yo era muy amigo, y soy de un trabajador jubilado de la fábrica de Puente Alto. Entonces le dije, oye viejo, ¿en qué estás trabajando? Trabajo en la cola, me dijo. ¿Y cómo trabajan? Sí, me dijo. Me voy a las cuatro de la mañana y me pongo adelante en la cola del ALMAC, no sé cuánto. Y se las vendo a las señoras que llegan después. Bien, ¿estás ganando plata? Sí, estoy re bien, me dijo. Y después me lo encuentro de nuevo como al medio. ¿Y cómo te estás yendo mucho mejor? Porque con la plata, ¿qué gané? Ahora compro las cosas. Entonces llego a las cuatro de la mañana, a las ocho horas en el almacén o el supermercado, compro las cosas y se las vendo a las señoras de atrás. Así que estaba ganando plata mi amigo, como de hablo en la cola. Una visión absolutamente distinta tiene Estrella Concha, quien en esa época era presidenta de la JAP, Junta de Abastecimientos y Precios, en la Villa Frey. En ese sector asegura nunca faltó nada. O sea, aquí en Ñuñoa usted podría decir que todos los negocios siempre tuvieron... Por lo menos aquí en el sector, sí. Porque yo estuve nada más que en la Villa Frey. Yo no fui para otro lado, no. Nada más que aquí. ¿Y en la Villa Frey siempre había comido? Siempre. Yo nunca he visto que nadie se haya muerto de hombre, o que no tuviera, o que estuviera llorando, porque no tiene... No, nunca. ¿Y le molestaba a la gente esto de hacer colas? ¿Qué le molestaba a los que se reían? Puros chistes y cuestiones... Bueno, yo me acuerdo de la escuela y me río. No, nunca había nadie llorando. ¿Se hacen muchos amigos? Se hacen, supongo, sí. ¿Usted, señora, qué hora llegó? A las seis y media de la mañana. ¿Qué es lo que viene a buscar? Un neumático para un Fiat 600. ¿Y de qué conversa cuando está en estos lugares? Conversamos de cualquier cosa nosotros. Para cortar la tarde, la mañana que llegamos, de cualquier cosa. El trabajo de la JAP fue duramente criticado. Se le acusó de privilegiar a quienes comulgaban con el gobierno y de no entregar tarjetas de racionamiento a quienes se le oponían. Y sin tarjeta, no recibían mercadería. La tarjeta de la JAP tenía por objeto colaborar con los comerciantes en los barrios, con las empresas distribuidoras, para asegurar mejor el abastecimiento de aquellos productos sobre los cuales había una demanda marcadamente más excesiva, más grande. Yo supe por las mismas pobladoras que conversaba mucho con ellas, de que realmente si no eran, si no firmaban los registros de uno de los partidos que estaban en el gobierno, tranquilamente no tenían azúcar, no tenían nada, y hacer cola nomás. Puede haber habido, como siempre ocurre, algunos casos de abuso. Sin duda que los hubo. Como los precios en esa época eran fijados por el gobierno, comenzó a operar el mercado negro. Bueno, de repente, a través de las conversaciones que uno decía, bueno, ¿y para qué estamos haciendo cola? Contaban. En tal parte hay una señora que le llegó azúcar. Y entonces partía la gente y en vez de cobrar, pongan ustedes 30 o 40 pesos por el kilo de azúcar, pedían 100, 150 pesos por el kilo de azúcar y la gente en las necesidades lo compraba. Según Elena Araneda, empleada de la residencia presidencial de Tomás Moro, el problema de la escasez llegó incluso a la propia casa de Salvador Allende. Recuerda que allí también costaba conseguir comida. Teníamos problemas. Una vez vino la laburita a pedirnos 15 cucharadas de leche, que nos reíamos todos porque las contábamos en la cocina, 15 cucharadas. Porque teníamos que dejar para la casa también. Después del golpe militar comenzaron a aparecer los productos que por meses no existieron para parte de la población. Y están también las micros y taxis de la ciudad, lo que demuestra que el paro es casi absoluto. En abril del 73, la Cuprot, una entidad gremial que agrupaba a miles de trabajadores, comenzó a tener contactos con la Marina. Los oficiales querían saber cuál sería el apoyo popular si las Fuerzas Armadas se decidían a intervenir. Los contactos no fueron iniciados por nosotros. Se nos preguntó hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Comenzaron así una serie de reuniones entre la Cuprot y la Armada, que se prolongarían hasta pocos días antes del 11 de septiembre. Allende percibía lo que estaba pasando. A fines de julio, llamó a un Consejo de Seguridad. Tenía información de que se afraguaba un golpe de Estado. A esa reunión fueron el general Augusto Pinochet, los jefes de la Fuerza Aérea y la Armada. Según uno de los asistentes, ante las palabras de Allende, los oficiales permanecieron impasibles. Él no, en todo caso, no hizo acusaciones de nombres ni de ese tipo, sino que el interés que él tenía era, por así decirlo, notificar a los jefes de las Fuerzas Armadas de que él estaba en conocimiento, que él preveía la posibilidad de que eso ocurriera. Y que si eso ocurría, él, para empezar, no iba a renunciar. Lo primero que dijo, yo no voy a renunciar. Y segundo dijo, bueno, y si aquí las cosas se ponen violentas, duras, pueden matarme, pero yo no voy a dejar el cargo, ni voy a dejar la moneda. Hay numerosos grupos de carabinos, aún en las calles. Nos dicen algunos amigos de otros medios informativos de que hay uno o dos periodistas heridos, un fotógrafo, de que los vehículos de esos medios informativos han sido totalmente arpegados. Por el otro sector, bajando ahora por la media de la gente. El 26 de julio ocurrió un hecho que mostró el nivel de violencia a la que se había llegado en el país. El edecán naval del presidente, el comandante Arturo Araya, fue acribillado en su casa. En ese momento, se sintieron los tiros. Entonces, en el momento en que se aprestaba a disparar, porque dispararon hacia la casa, están los robotes que después puede filmar en el balcón, los robotes de dos proyectiles. Y, entonces, el segundo impacto que se dio, el tercer impacto que se dio, le dio directamente en el pecho. Directamente, en forma suspensa. Entonces, inmediatamente se dio vuelta a herido, y le dijo a la señora que le habían dado. ¿Tu papá alcanzó a decir algo antes de morir? Me muero. Me muero. Allende recibió un golpe directo, quizás un aviso de que las balas podían rozarle la espalda. Arriban los coches de la comitiva presidencial, cuando faltan 20 minutos para las 12. El presidente de la república no va a formular declaraciones en este primer momento. Hay evidente congoja en el rostro presidencial. El jefe del estado viene acompañado por su edecán militar y funcionarios de seguridad. ¿Cómo toma Allende esta muerte? Oh, lloró. Lo afectó muchísimo, porque él le tenía mucho cariño, o sea, a Araya lo quería muchísimo. Adiós al capítulo de Ligna. Adiós al comandante Araya. Hay representantes de carabineros de las tres fuerzas del ejército, y más allá atrás, al fondo, todos los alumnos de la escuela naval. El funeral del comandante Araya reunió a los dos bandos antagónicos, quienes fraguaban el golpe por un lado y el gobierno en pleno por el otro. También en esta oportunidad pasamos un momento bien tenso, porque el presidente concurrió a sus funerales a la escuela naval, y a la iglesia catedral que está en Viña. Yo fui también otro ministro. Y bueno, ahí estábamos en el mero corazón de los golpistas, diría yo. Chile había llegado al límite, al límite total de lo que se puede llamar desabastecimiento, desorden, corrupción administrativa, todo lo que usted puede llamar desastre nacional. Más detenidos, la policía no deja cumplir con nuestras funciones. En este mismo lugar, la policía no ha permitido a nuestros habitantes poder cumplir con nuestras funciones. Gran grupo de periodistas se encuentran en este lugar. Mientras tanto, los funcionarios de carabineros, a pesar de la orden emanada de la intendencia, no solo están detenidos, sino que también tratan de que no cumplamos con nuestra labor. Hay bombas lacrimógenas, piedras y mucha tensión. El aire es irrespirable. Pero la violencia política se había dejado caer antes de que Allende asumiera la presidencia de la República. Después de la muerte de Schneider, el presidente comenzó a ser protegido por un grupo de hombres que llevaron el nombre de GAP. Él estaba consciente que lo podían matar en cualquier momento. Miedo no tuvo. Nunca mostró temor. Él estaba claro, estaba consciente. Y por lo tanto, por eso que aceptaba de buen grado las medidas que nosotros empezamos a implementar. Estamos en calle 18, Don Alameda. En las esquinas hay numerosísimos grupos de estudiantes. Los incidentes comenzaron aproximadamente a la media del día. El tránsito ha sido interrumpido. Hay sirenas de carabineros, de motos, de las que salen desde aquí de la Alameda. El estampino que ustedes oyen de ese encuentro es el de las bombas lacrimógenas de carabineros que vienen persiguiendo a los estudiantes desde el Ministerio de Educación. Se sabía que algo iba a pasar. Y quien más claro lo tenía era el propio Salvador Allende. Pero se veía preocupado. Porque en las mañanas cuando se levantaba, tomaba su sombrero, manos atrás y caminaba. Por los pasillos. Se daba una, unas dos vueltas y después se iba. Entonces se notaba una persona preocupada. Yo creo que presentía ya lo que venía ya. Ya volvemos con más contacto. Se vivía a mediados del año 73, ya era claro que el tiempo se acababa. El cardenal Raúl Silva Enrique, preocupado por la situación del país, hizo un último y decidido esfuerzo por reunir al gobierno y a la democracia cristiana, que ya era oposición. La crisis tensionó al máximo a la Fuerza Aérea y a su comandante en jefe. En ese escenario, las acusaciones mutuas entre la Armada y la extrema izquierda de infiltración marxista por un lado y de golpismo por el otro, echaron aún más fuego a uno que era que ya ardía. Después de la muerte del comandante Araya, muchos hablaban de guerra civil o golpe de Estado. Allende intentó desesperadamente encontrar una salida. La democracia cristiana parecía como un salvavidas para lograr un acuerdo y evitar así la caída indiscutible del gobierno. El gran aliado para conseguir el diálogo fue el cardenal Raúl Silva Enrique, quien trató de convencer a Eduardo Frei de dialogar con el presidente. Testigo de los intentos del cardenal fue el padre Valdo Santi. Yo me di cuenta que cada uno era cuidadoso en expresarse mayormente, profundizar un poco el problema. Y hasta que el cardenal, tomando la palabra, le dijo, mira Eduardo, yo creo que tal vez el gobierno de Allende haya sido más cristiano que el tuyo. Nos quedamos helados. Estas palabras afectaron al expresidente Frei, así se lo dijo al padre Santi. Eduardo Frei a los cinco minutos volvió. Tocó el tiempo y dijo, ¿y ahora qué te pasa? Él llorando como niño, esto lo puedo asegurar, ¿se te da cuenta, Valdo, que me ha dicho? Que el gobierno de Allende ha sido más cristiano que el mío. Eduardo Frei Montalva, líder de la democracia cristiana, no aceptó entonces juntarse con Salvador Allende. Posteriormente los diálogos de Allende fueron con Patricio Elwin, presidente del Senado. El cardenal preocupado hizo entonces un llamado a la paz. El sentimiento de la patria, que desea la paz. El sentimiento de los chilenos, que desean evitar un mal mayor. de guerra, de intranquilidad. Deseamos la paz. Chile desea la paz. Que los gobernantes, los hombres políticos de todos colores y de todas las tiendas, entiendan que Chile anhela y quiere e impondrá la paz. Pero el clima de enfrentamiento crecía. La oposición, que entonces agrupaba al Partido Nacional del ADC, convocó a una gran manifestación. que por nuestras diferencias ideológicas hemos sido adversarios en la vida cívica chilena. Lo somos ahora y lo seguiremos siendo en el futuro. Pero a quienes nos une tanto nuestra hermandad de chilenos como nuestra común lealtad a los ideales de libertad y democracia que nos legaron los padres de la patria. Ayer se estaba defendiendo la democracia burguesa, que es justamente distinta a la que se va a defender el 18, que es la democracia de la clase trabajadora. Yo creo que democracia no se puede vivir entre burguesas y chichas trabajadoras. Las clases tienen su democracia y su libertad. Es decir, tú dices, para ti todo se reduce a quien tiene el poder y a quien libertad tiene la verdad. Nosotros tenemos el gobierno, compañero, pero no el poder todavía. Pero vamos hacia eso. El ambiente que se vive momentos antes de la llegada del presidente del Partido Democrático Cristiano a la moneda es este. Mucha gente en frente y alrededor del Palacio Presidencial. El 22 de julio, Elwin fue a la moneda. Era uno de los últimos intentos de Allende de buscar apoyo en la ADC. Podremos expresar los resultados. Ojalá que ellos sean positivos. Aquella ventana corresponde al despacho del presidente de la República y es allí donde se está iniciando el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Partido Democrático Cristiano. Yo no dialogo con alguien que me pone la pistola al pecho. No por miedo, porque si el gobierno quiere ejercer presión, no nos va a arredrar y nos va a encontrar al frente. Pero en cambio, si quiere verdaderamente una solución democrática, tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país. El diálogo fracasó. Las cartas estaban sobre la mesa. De uno y otro lado, se tiraba una cuerda a punto de cortar. Los dirigentes de los gremios de oposición también trataron de conseguir una postura del presidente de la ADC. En un almuerzo en el segundo piso del Hotel Crillon, según cuenta Julio Bazán, Patricio Elwin les mostró su verdadera postura. Y le planteamos nuestra preocupación por lo que venía en Chile y por la posibilidad de que esto terminara en un pronunciamiento militar. Y don Patricio dijo textualmente que él prefería una dictadura parda a una dictadura roja. Estos diálogos del gobierno con la democracia cristiana eran rechazados por los partidos más radicales de la unidad popular, entre ellos el MAPU. Después para la distancia uno puede decir, digamos, que no es la primera vez en que todos los actores tenemos la sensación de que esto va, digamos, a un desenlace trágico, pero que pareciera que todos empujamos en el sentido y que se hace muy difícil de detener. Estos sectores querían evitar el golpe de Estado y comienzan a producirse contactos con distintas ramas de las Fuerzas Armadas con los llamados en ese entonces antigolpistas. La Marina descubrió estos acercamientos y señaló que estos movimientos subversivos eran apoyados por Carlos Altamirano, Miguel Enrique Dolmir y Oscar Guillermo Garretón del MAPU. Yo una vez y solo llamado por los marinos y en tierra, no en ningún barco, porque la fantasía ha ido cambiando toda esta historia, fui llamado al paraíso. El planteamiento de los que allá habían que eran efectivamente algunos marinos entre miles de reuniones que habían, digamos, entre civiles uniformados en ese tiempo, una, solo, y era porque yo, siendo jefe de uno de los partidos de gobierno, los marinos querían hacerle llegar al presidente Allende su convicción de que un golpe se iba a dar en la creencia de ellos, no me recuerdo exactamente la fecha, pero era a comienzos de los primeros días de agosto. Según la versión de la Armada, el 7 de agosto, un grupo de 23 marinos intentó tomar el control de dos buques de la escuadra como parte de un plan para evitar el golpe. El entonces comandante Jorge Arancibia estaba a cargo. Y tenían que recogerse en la noche del día sábado y hacer esto que les cuento, es decir, eliminar a los oficiales de guardia bajo una actitud potente tomar el control de los buques, porque con una guardia el buque puede zarpar, y la guardia estaba ahí a bordo. Siempre los buques tienen una cantidad de gente con la cual se puede mover por cualquiera sea el motivo. entonces era obligar al resto a zarpar y hacer lo que yo le cuento que tenían que hacer, que era bombardear el sector habitacional de las salinas donde vivía el resto de los oficiales. La Armada detuvo a los 23 marinos e inició un proceso en contra de Óscar Guillermo Garretón y pidió el desafuero del senador Carlos Altamirano. Los acusó de sedición. La justicia, 20 años después, falló 6 votos contra cero de inocencia de Garretón. Se requirieron 20 años para que llegara ese fallo y lo curioso es que se requirieron 10 años más para que yo entre las cámaras de la edición pueda decir, digamos, de que por lo menos la Corte Suprema determinó que uno haya hecho sedición. A 30 años del golpe militar Garretón realizó su propio análisis del papel que jugó en esos tiempos. Cuando uno sale del análisis histórico y pasa, digamos, a un diálogo consigo mismo, en la intimidad de uno, uno tiene que concluir de que yo creo que nos fuimos corresponsables de un clima de violencia que se fue instalando, digamos, en la realidad del país. El 9 de agosto de 1973, los camioneros seguían en paro. El comercio estaba cerrado y el transporte inmovilizado. Salvador Allende intentó apagar este verdadero incendio nombrando lo que llamó el Gabinete de Seguridad Nacional. Incorporó a dos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para intentar poner orden. Esta es la imagen que tiene Santiago en momentos de mucha intranquilidad. que se mantendría en la región. En este país no habrá felicito para leer. En este país se mantendrá la verticalidad que no hay En este país no habrá exito paralelo. El comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, asumió defensa. Y el de aviación, Ruiz Danyo, obras públicas y transporte. A esta hora, Chile tiene un nuevo gabinete. Gabinete que el presidente de la república llamó de seguridad nacional. Y que es, según él, el último intento para restablecer el orden público y la tranquilidad en la patria. Con los comandantes en jefe en el gabinete, el ejército quedó a cargo interinamente de Augusto Pinochet, la marina de José Toribio Merino y la fuerza aérea de Gustavo Liguzmán. Comienzan entonces a alinearse quienes serían los responsables del golpe de estado. No me van a exigir que renuncie los que siempre estuvieron contra el movimiento popular. Y si lo pretenden hacer es porque saben que yo soy su docero y su intérprete. A mediados de agosto, el gobierno iba en picada al precipicio. Pero a pesar de las disputas internas, de la intervención de la CIA, de los planes de la derecha y los gremios de cambiar el régimen, Allende seguía teniendo apoyo popular. Una extraordinaria manifestación de apoyo al presidente Salvador Allende y su gobierno realizaron mujeres trabajadoras, campesinas, obreras y estudiantes. Estoy por la lucha, por la lucha del pueblo, por la lucha de las mujeres, porque eso significa una gran cosa. Así como no, se venimos a darle el apoyo al presidente que no renuncie, porque no va a renunciar, porque no va a defender con nuestra vida, con nuestra sangre, lo que tanto ha costado. Es la voz de la clase obrera que entrega su decisión revolucionaria de detener al golpismo. Él quería mucho a su país, quería mucho a su gente. Era más que un patriota a la antigua usanza de banderas o de batallas. Era un hombre que quería a su patria porque quería a la gente que estaba acá. Y quería modificar las condiciones de vida de esta gente. Salvador Allende vivió y luchó para ser presidente de la república e implantar su modelo de sociedad. He salido a saludarlos, a ustedes, que desempeñan una labor tan importante y que contribuirán, no lo dudo, a hacer posible el éxito del gobierno popular. Su instrucción política comenzó muy temprano en Valparaíso, de la mano de un zapatero anarquista con quien jugaba ajedrez. Era un político intuitivo y nato. De manera que, siendo así, no es de extrañar el hecho de que en su proyección política se viese siempre como presidente de la república, manejando al país y tratando de hacer en él las transformaciones que tanto deseaba y tanto anhelaba. En la década del 40 descubrió la concepción del socialismo y comenzó a unir a la izquierda en un frente amplio. Fue diputado a los 29 años y luego senador. Salvador nos decía a los amigos que él quería pasarle a la historia. Si tuviera, si algún interés tenía Salvador, es conquistarse un lugar respetable en la historia. Sus campañas lo llevaron a visitar muchos países y ser reconocido internacionalmente, respetado especialmente por el mundo de la izquierda. Uno de sus admiradores fue Ernesto Che Guevara, quien le regaló el libro La Guerra de las Guerrillas. En su dedicatoria dice a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Salvador Allende no habría llegado jamás a aceptar llegar a la presidencia por otra vía que no fuera la democrática. Es un gran demócrata. Allende tenía un gran ideal, la justicia social. Dedicó 40 años a perfeccionar un proyecto revolucionario que él creía posible dentro de la democracia. Él fue un gran crítico del gobierno. Al exterior del gobierno un gran crítico por Salvador. Sus adversarios políticos no dudan al señalar que Allende no supo controlar a los partidos de la UP y menos el manejo económico. Yo realmente siempre creía al presidente Allende un político de convicciones y a la vez muy hábil. Pero ya a esa altura yo me daba cuenta de que el presidente no era dueño de manejar a sus propias fuerzas. El presidente Allende era un político químicamente puro y de economía no trato ni mucho menos de mirarlo para abajo ni nada. Era total y rigurosamente fuera de foco. Casi dije ignorando, pero no quiero usar esa palabra, monté un presidente fallecido. Pero no tenía idea de economía. En Reñaca, entre tanto, se espera el resultado de las conversaciones que sostienen a esta hora, a las 2 de la tarde, el ministro de Obras Públicas, el general del aire César Ruiz Danyó, con los dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre de Chile. Y en Reñaca Alto, a muy pocos metros del mar, el campamento que han establecido. De este campamento han dicho que el total de las máquinas que se encuentran en este lugar alcanza a las 4.300 y un poco más. Nueve días duró el gabinete cívico-militar impulsado por Allende. El 18 de agosto, y sin solucionar la huelga de camioneros, renunció al Ministerio de Obras Públicas y Transporte César Ruiz Danyó, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Allende le pidió que siguiera en su cargo, pero Danyó no aceptó. El presidente le pidió entonces que dejara también la comandante en jefe de la aviación. Luego me abstengo de emitir opiniones. Señor General, ¿cuáles fueron los motivos principales de su renuncia? Los motivos principales de mi renuncia. Estimé que no estaba realizando la labor que yo había pensado que podía realizar. ¿Cuál era esa labor, mi señor? Bueno, contribuí de alguna manera a solucionar los problemas que en este momento estamos viviendo en Chile. ¡Ruiz Danyó no renunció! ¡Ruiz Danyó no renunció! ¿Se conversó algo en el ministerio? No, no se conversó. En reemplazo de Danyó asumió Gustavo Lee Guzmán, segundo hombre de la FACH, nombre clave en lo que sería el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Cuando usted renunció a la FACH en agosto del 73, ¿estaba ya decidida la participación de la Fuerza Aérea en un golpe de Estado? La respuesta es definitivamente no. Tras la salida de Ruiz Danyó, el ambiente político-social se ofuscó aún más. Cuatro atentados con artefactos explosivos a camiones y microbuses se registraron esta madrugada. A mandos terroristas de derecha que huyeron detonaron un artefacto explosivo bajo un microbús. La Secretaría General de Gobierno desmintió la versión de medios de difusión derechistas en el sentido de que las guarniciones de la Fuerza Aérea de Chile se hubieran autoacuartelado en la mañana de hoy. Cuatro bombas incendiarias lanzaron terroristas de Patria y Libertad y de los comandos Rolando Matus un camión en este momento que trató de bajar la barrera ha recibido las piedras y el conductor trata de lanzar la máquina sobre los estudiantes recibiendo piedras de gran calibre. Nada parecía detener la ebullición social. Las reuniones secretas entre los gremios de oposición y la Armada siguían adelante. Incluso, Juan Hamilton, senador de la DC, participó, según Bazán, una noche de agosto en estos encuentros en Viña del Mar. A petición de él, a petición de él, de Juan Hamilton tuvimos una reunión en la casa, en la salina con el comandante Castro en esa época Arturo Roncos, Hugo León y yo a petición de Juan Hamilton en la cual Juan Hamilton les dijo señores, cualquier solución política de Chile pasa por las fuerzas armadas. ¿Cuándo rime? En agosto de 1973 el comandante en jefe del ejército el general Carlos Prats debió tomar una de las más dolorosas decisiones respecto a su participación en el proceso. Entonces, entró en escena quien hasta ese momento era un misterio para quienes preparaban el golpe militar el general Augusto Pinochet. En septiembre se cumplían tres años de la elección presidencial que llevó Allende a la moneda y se pondría a prueba, una vez más el respaldo popular con que contaba a esas alturas de su periodo. Lo que tiene que hacer una cosa es que el obrero y el empleado A mediados del 73 así contestaban en una encuesta callejera al momento político que se vivía. un empleado dos horas más para salvar a Chile en este momento que habría que salvar a Chile que le vayan más no es señor no es señor no es señor es que por Chile no es correcto por Chile hay que hacer todo hay que hacer todo por Chile por Chile no es que se me puede hacer todo por Chile no es que se me puede hacer todo no es que se me puede hacer esto se está convirtiendo en un libertinaje ya no es democracia en esta forma en el caso de un golpe de estado ¿usted defendería al gobierno? sí lo defendería porque tengo experiencia que lo único que vale es la democracia el 22 de agosto Allende volvió a intentar casi desesperadamente restablecer el diálogo con la DC el presidente acudió nuevamente al cardenal Raúl Silva Enríquez le dijo el presidente el cardenal yo necesito hablar nuevamente con Patricio le pido que usted tenga la gentileza por su autoría moral que nos preste su mesa que es una mesa neutral para que podamos conversar Recuerdo que le dije más o menos esto usted su gobierno hasta ahora ha realizado la fase sucia ha destruido las bases del sistema capitalista chileno le dijo una cosa memorable usted tiene la ocasión de salir como el presidente que ha construido la democracia o como el presidente que destruyó la democracia en Chile Según recuerda el padre Luis Díaz secretario personal del cardenal presente en esa comida Silva Enríquez creyó que las conversaciones podrían fructificar pero pronto se dio cuenta y según sus propias palabras que ya no había espacio para la paz y criticó que Allende no tomaba en serio lo que ocurría no tiene conciencia del momento serio que estamos viviendo y entonces los hechos van a decir si realmente él asumió los compromisos que hoy día delineó delante o con Patrizio Albuy yo creo que no porque frivoliza mucho La crisis llegaba a su clímax a esas alturas Allende incluso pensó en renunciar No hubo en un segundo renunciar si el pueblo si los trabajadores y los campesinos los técnicos y los profesionales de Chile así me lo demandaron Y recuerdo perfectamente que un día nos convocó en los últimos días de agosto a su despacho al ministro de economía ah no al vicepresidente de la Corfo el señor Buscovich al ministro de planificación el señor Marner y a mí mismo para que los tres estudiéramos los pros y los contras de renunciar en ese momento a la presidencia de la república El 23 de agosto el Congreso Nacional aprobó un voto de acuerdo señalando que el gobierno de Salvador Allende había quebrantado el orden institucional legal indicó además que a los oficiales que conformaban el gabinete le correspondía poner de inmediato término a todas las situaciones que infringían la constitución Las mujeres jugaron un rol preponderante en la oposición al gobierno de Salvador Allende presionaron incluso a las fuerzas armadas a una intervención era tan desesperante la situación era tanta la presión civil hacia nosotros desde afuera que nos tiraban más ahí acuerde ese trigo que se yo y había una una verdadera presión hacia nosotros como los únicos que podíamos hacer algo los únicos el 21 de agosto cerca de 300 esposas de generales fueron a la casa del comandante en jefe del ejército Carlos Prat a exigirle el fin de su participación en el gobierno la mujer tuvo un despertar de León porque cuando vio amagado la educación de sus hijos cuando vio la violencia en las calles cuando vio cómo querían aquí implantar una dictadura del proletariado indiscutiblemente la mujer salió a defender el 23 de agosto el general Prat renunció a la comandancia en jefe a pesar que aún tenía apoyo de la unidad popular Tengo la satisfacción de conciencia de haber actuado de buena fe y con el más recto propósito para dar las más amplias garantías constitucionales a mis conciudadanos asume entonces el general Augusto Pinochet Jugarte el general Augusto Pinochet asumió esta tarde el cargo de comandante en jefe del ejército se ha reunido acá en la comandancia en jefe para presenciar el acto de asunción de la comandancia en jefe del ejército Ordeno a partir de esta fecha asumo el mando en jefe del ejército en carácter de titular la presente orden de comando será dada a conocer a todo el personal de la institución anótese comuníquese y públiquese Augusto Pinochet Jugarte general de ejército comandante en jefe muchas gracias los señores generales cada uno debe cumplir con su vez como corresponde muchas gracias Augusto Pinochet podría haber sido médico como Allende pero la influencia del esposo de su abuela un francés que peleó en la primera guerra mundial lo llevaron a la carrera militar se inició en la infantería luego fue trasladado al regimiento Chacabuco de Concepción poco a poco iba adquiriendo una disciplina firme y claro sentido del deber patrio subía la programa de forma ordenada disciplinada y mantiene en el tiempo eso metódicamente yo creo que eso es lo más sus características como militar en 1946 en 1946 Pinochet fue ascendido a capitán un año después fue trasladado a Iquique aquí lo vemos cuando recibe al senador Salvador Allende quien visitaba a los comunistas presos en Pizagua Pinochet no permitió la visita fue aquí donde el ex comandante en jefe del ejército se convirtió en un furibundo anticomunista hasta el día de su muerte mi padre pensaba que había sido una torpeza de parte de los comunistas haber permitido que Pinochet hubiera asumido la comandancia en jefe hubiera llegado a tal alto rango durante el gobierno popular por ejemplo sabiendo el historial de un anticomunismo enfermizo que lo proclamó a los cuatro vientos siempre ¿por qué Salvador Allende nombra a Augusto Pinochet en la comandancia en jefe? incluso en las memorias del general Pinochet él mismo se pregunta por qué Allende tomó esa decisión cuando se sabía que era contrario a los comunistas lo único que recuerdo es que existía como un temor en la familia que se dieran cuenta de que mi papá tenía otras ideas ese temor existía desde que lo nombraron porque una noche que Allende lo llamó una noche que lo llamó como a las tres de la mañana mi papá pensó ya saben lo que yo pienso los colaboradores de Allende señalan que fue el propio general Carlos Prat quien creía ciegamente en la lealtad de su segundo hombre en las reuniones del alto mando Pinochet siempre se mostró como parte del grupo de generales que se oponía a un golpe de estado el doctor el doctor el doctor Allende le pregunta al general Prat quien cree que es un oficial que puede en esos momentos mantener esos principios republicanos en el ejército y el general Prat le dice que por lo que ha visto durante dos años el hombre que tiene todos los días contacto con él la lealtad del general la salida de Prat tensionó aún más el ambiente los políticos defendían fieramente sus posturas por las radios llenos de sangre llenos de sangre los chifres canallas e infames de la unidad popular que derroquemos al señor Salvador Allende al trastorno a la guerra civil Allende es un presidente fracasado nosotros vamos a respaldar al compañero Salvador Allende hasta las últimas consecuencias el doctor Allende me comentaba se estaba cenando yo ese día en su casa me comentaba como estaba desarrollándose el odio en el país y como eso a él le preocupaba muchísimo Allende sabía que el nivel de violencia estaba superando los límites su amigo Carlos Jorquiera recuerda que lo vio llorar cuando en un enfrentamiento murió un campesino ahí se rompía definitivamente uno de sus propósitos que era juntar su periodo sin muertos entre tanto quienes preparaban el golpe en las fuerzas armadas movían sus piezas en la marina los altos oficiales presionaban para que el almirante Raúl Montero dejara la comandante en jefe y asumiera el almirante Merino en carabineros el general Giovanni tercero en el mando convenció al general Mendoza segundo a bordo que tenía que sumarse a la conspiración Allende cumplió el 4 de septiembre su tercer año de mandato miles de personas llegaron hasta la Alameda para apoyarlo los días más críticos posiblemente de nuestro proceso y las mujeres de Santiago han salido a mostrar su coraje su valentía y su decisión inquebrantable de defender este proceso de defender a su presidente y decirle a las mujeres a todas las mujeres de Chile y decirle a las mujeres del mundo que aquí no mandan las momias en este país no mandan el mundo yo estuve ese día ahí en el proseño estuve con toda la gente lo vi a él estuve con él él habló él estaba tranquilo él estaba claro él estaba él al estar con esa cantidad de gente él se sentía tranquilo o sea él nunca perdió la tranquilidad nunca perdió la tranquilidad un día después de la gran marcha por la Alameda las mujeres de la oposición realizaron una protesta con cacerolas las ollas vacías se habían convertido en el símbolo del descontento frente al desabastecimiento ¿qué ha venido usted aquí a esta manifestación? para que salga yendo dicen que todos ustedes son momias ¿de dónde viene usted? ¿de dónde viene usted? ¿de dónde vive? por allá por la plaza Egaña ¿y usted? porque ya no se puede tomar las colas ya no se puede vivir acá en Chile ¿de dónde viven ustedes? de Sistema venimos que muchas familias humildes y modestas de mi parte no había podrían con derecho hacer sonar las cacerolas en las poblaciones marginales en los barrios pobres donde siempre falta lo indispensable que aún ahora todavía falta lo necesario sin embargo el pueblo comprende el proceso que vive y sabe la raíz de las dificultades que tenemos él comprendía que la situación política se deterioraba Se daba cuenta de que en ese deterioro había, probablemente había, errores, errores del manejo, pero también había naturalmente la grave responsabilidad del gran boicot internacional y del tremendo boicot que hacía también la burguesía nacional. Se iban a cumplir mil días del gobierno y Salvador Allende había cambiado desde aquella entrada triunfal y feliz a la moneda. Su proyecto no estaba dando resultado y la preocupación se le notaba en el rostro. Como los ve a diario, es tanto lo que van cambiando. Un día ojeroso, preocupado, esa mirada profunda. Lo vi muy preocupado las últimas veces. Como uno cuando dice, quiero hacerlo bien, pero no puedo. Creo que puso todo lo, lo decía él, para hacer lo mejor posible. Eso sí que estoy segura, estoy segura. Cuando regresemos, ¿cómo se decidió la fecha final del golpe? ¿Cómo se vivió el día 10 de septiembre? Ya volvemos con más contacto. Se definió que el golpe sería el 11 de septiembre. Los involucrados se verían forzados a una alianza que podría haberlos llevado a la muerte. En la víspera, Carlos Altamirano pronunció su famoso discurso, que hasta hoy se discute si fue o no decisivo para quienes tenían ya intenciones de poner fin al gobierno de la unidad popular. Así tenía los días contados el experimento chileno, que tenía un valor simbólico para el resto del mundo, que iba mucho más allá de lo tensionado que pudiera estar en ese momento nuestro país. Hasta ahora los gremios de oposición habían logrado paralizaciones sectoriales, pero la apuesta era conseguir que el país quedara completamente detenido. Los contactos con la Armada se habían cortado. Los dirigentes decidieron entonces conversar con Eduardo Frei Montalva, contarle que el país se iba a paralizar, que venía el golpe final para el gobierno de Allende. Y le planteamos que nosotros estábamos en una situación terrible, porque estábamos a punto de llevar al país a una huelga general, y le describimos todas las huelgas. Y creíamos que la única solución para que esto no se transformara en un movimiento terrible, era que él asumiera la conducción que nosotros habíamos tenido hasta ese momento. Y que, por lo tanto, cualquier eventualidad que viniera, se transformara en una solución civil-militar, y no solamente militar. Anteayer hablé con Manuel Valdés, y le pedí autorización para contarle lo que viene ahora. Después de contarle todo esto y de conversar en el pasillo del Senado, en una alfombra roja esa que tenía el Senado, don Eduardo nos escuchó, y de pronto dice, perdónenme, no sé qué hacer. Y comienza a llorar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Se da vuelta, y se mete a su oficina del Senado, y nos deja a los tres, solo, mirándonos las caras, sin saber qué hacer. El viernes 7 de septiembre, en una reunión en la escuela militar, se fijó el día de la intervención. Aún no se sabía qué actitud iba a tomar Pinochet. Y Pinochet vino a aceptar realmente el domingo en la tarde, el domingo 9. Y ahí se tomó la decisión, por eso como era domingo ya, que fuera el martes y no el lunes. Además era mucho menos notorio, el acuartelamiento de las tropas de un día domingo, era muy significativo. Allende y sus planes estaban a punto de fracasar. Sus ideales, que aquí explica unos niños en Cerro Castillo, quedarían truncados. Señor Allende, ¿y usted? Compañera ya. ¿Usted ha pensado en, aplicado en alguna cosa que el ministerio, de hacer alguna cosa en el ministerio de la familia? Nosotros queremos que efectivamente la familia exista, tenga vida real. Para eso se necesita que la gente tenga ciertas comodidades. Niño, que el padre tenga trabajo, que la madre también en lo posible trabaja, pero que se pueda tener tiempo para estar con sus hijos. Todos los partidos hemos estado de acuerdo que hay que aplicar la autoridad del gobierno de manera irrestricta en contra de los terroristas, en contra de los sedicios. que hay que estar dispuestos a movilizar a las frases para combatir cualquier intento de golpe de Estado y para aplastarlo con rapidez. El sábado 8 de septiembre a Elena Araneda le tocó salida. Como siempre, se despidió de Salvador Allende, su patrón. Esa fue la última vez que lo vio. El sábado 8 se despidió, me abrazó, me hizo cariño aquí en la cabeza. Mi nena me decía que tanto te quiero. No me olvides jamás, me dijo. Pienso que fue el día de la despedida. Pocos días antes del golpe, Allende decidió que la única salida era llamar a un plebiscito. Y ella nos decía que había que impedir la masacre. Me acuerdo que él empleaba ese término masacre, por lo tanto había que buscar una salida democrática. No existe certeza en qué momento Allende comenzó a gestar la idea de esta consulta. Según Carlos Jorquera, el domingo 9 de septiembre en la casa del Cañaveral, se habría escrito el documento que indicaba los puntos esenciales para el llamado a este plebiscito. Allende lo postergó el lunes para el miércoles. Pero no lo postergó porque a él se le ocurriera eso el día domingo, sino porque dos generales de civil se lo propusieron después de felicitarlo por esta decisión tan patriótica. Y le pidieron que lo postergara para ellos arreglar las situaciones internas del ejército. ¿Quién eran estos generales? Augusto, Pinochet y Urbina. Ese mismo domingo 9 de septiembre Carlos Altamirano realizó un discurso donde llamó a la sublevación de los marinos frente a los oficiales golpistas. De acuerdo a Hernán Cubillos como lo relató en la Universidad Finisterra el golpe se decidió después de ese discurso. En realidad la Argentina no decidió moverse hasta que no se dio cuenta que con las acciones de hasta Villano y las que los que venían en Talcahuano estaban tratando de producir un motivo dentro de la hermana. El tiempo se acababa. Merino le envió el domingo 9 un mensaje urgente a Lidia Pinochet un papel escondido en el zapato del almirante Huidobro. El día D será el otro y la hora es el otro. Si se pueden poner todas las tropas del comienzo en esta acción no tendremos ninguna posibilidad de eso. Cualquier problema o discrepancia discútenlo de los planes de curadores que están utilizados para eso. Esperando vuestra compresión los saludos a los delitos. De un lado atrás le puse a gusto si nos ponen todos los medios que ponen en el primer momento no venimos no veníamos en la luz del futuro. Y allí le dije esta es la última oportunidad o ganamos o no me quito. Yo creo que lo decidió a él decidía decisivamente el discurso de Altamirano. Eso lo hizo a Pinochet recapacitar. Si Pinochet no hubiera estado de acuerdo. Si no hubiera estado de acuerdo habría postergado habríamos discutido más el plan. ¿No contemplaban por ejemplo tomar prisioneros jefes del ejército que no estuvieran de acuerdo? No, no, no. El plan Cochayullo no estudia eso. No, no. El lunes 10 de septiembre se respiraba un ambiente extraño. Según recuerda Jorquera ese día incluso llegaron los camiones de Canal 9 para transmitir el llamado a plebiscito pero Allende no daba luces de hablar al país. En la moneda le preguntamos a Salvador qué pasaba que ya estaba llegando mediodía y no hacíamos el llamado a plebiscito entonces nos cuenta bueno pues es que ayer decidí aplazarlo por miércoles y nos dice una cosa compadre compañero hemos esperado tanto que esperar un día más un día menos es lo mismo así que la situación no es ese mismo día 10 de septiembre el objetivo que se habían planteado los gremios de oposición se concretó todos los sectores se sumaron al paro el país está detenido horas más tarde ocurrió el acontecimiento más significativo para el país de nuestra historia reciente quizá este sea el último aniversario del 11 de septiembre de 1973 en que se revisará con tanto detalle los factores que lo detonaron y lo que ocurrió en Chile en esos años como nunca antes se han abierto los archivos se han desenterrado imágenes captadas en ese momento sin pensar que serían un valioso testimonio histórico 30 años después desde luego con la perspectiva de hoy resultan aún más reveladores y es así como cada una de las partes ha podido mirar hacia atrás ponerse la mano en el corazón y analizar cómo contribuyeron sus acciones y sus palabras para que el desenlace fuera todo lo dramático que fue ha sido un ejercicio colectivo como país de mirar hacia atrás de nuevo esta vez para ojalá nunca repetir los errores del pasado y ese es el esfuerzo al que quisimos contribuir sobre el programa pasado ahora queremos contarle desde nuestro vallo cómo respondió usted a nuestra encuesta ante la pregunta ¿cree usted que las nuevas generaciones han superado las divisiones producidas por los hechos del 11 de septiembre? esto fue lo que ustedes contestaron sí dijo el 44% y no el 56% están bastante divididas las opiniones y sobre el reportaje de hoy queremos preguntarle ¿cree usted que los medios de comunicación deben seguir investigando sobre los orígenes y consecuencias del 11 de septiembre de 1973? esperamos su respuesta buenas noches muchas gracias y hasta el próximo martes